La ex alcaldesa de Lima apareció con su cuenta de Facebook diciendo que lo que la investigación a Nadine Heredia es una forma de violencia política contra la mujer, dice Susana Villarán. Escribe ahí diciendo que no tiene una relación estrecha con ella. Se queja ahí también de que el presidente y ella no la acompañaron a inaugurar obras. Pero, ¿qué le parece a ella que a la mujer con palo? Pura violencia política contra la mujer, dice la ex alcaldesa de Lima.